Este monstruo me cayó arriba. Y no hay modo de que lo bajen. Bájate. Vete con The Shami. Adelante con el helado, ¿ah, mami? Adelante con el helado, como quiera. Ya me lo comiste. ¿No le va a dejar un chinchín al perro? Ni una gotica. Ni le va a dejar lambera el bol. Ay, no, no. Eso no lo sabes tú, que el bol es tuyo. ¿Lo tiene usted? Coño, ya. No se rígan. Este animal pesa una carcelada, ¿eh? Este animal pesa una carcelada, ¿eh? ¿Qué pasó, mami? ¿Ah? El bol anda por abajo de los pies de Sammy. Dale un besito al perrito, doña. Ay, perrito, chiquitito. Dale una palmadita. Dale una palmadita. Ya, ya. Vete.